Bienvenidos todos a un nuevo y interesantísimo video. Hoy, ¿Ayuda el alcohol contra la hipotermia? Muchos podemos tener la idea de que el alcohol sirve para quitar el frío. Es muy probable que hayamos visto en películas y caricaturas a un perro o a personas rescatando a otras en la nieve y dándoles a beber alcohol. La hipotermia se refiere cuando el cuerpo se enfría demasiado, menos de 35 grados de temperatura central. Una de las formas más sencillas de medir la temperatura central es tomarla en el recto, con un termómetro que no sea de vidrio para evitar accidentes. La temperatura central es aquella a la que están tus órganos internos y es la más importante. La temperatura periférica es básicamente la temperatura que tiene la piel, y ambas temperaturas no necesariamente coinciden. Que el alcohol calienta tu cuerpo es solo un mito. Puede que sientas algo de ardor interno por irritación del tracto gastrointestinal, pero en realidad el alcohol baja la temperatura corporal central. El alcohol es un vaso dilatador. Esto significa que hace que las venas y las arterias se relajen y permitan que pase mayor cantidad de sangre, sobre todo a través de los vasos de la piel. Al pasar más sangre cerca de la piel ocurren dos cosas. La piel se siente más caliente y se pierde más temperatura. También se puede ver que la piel se pone más roja, porque está llegando más sangre. La respuesta correcta al frío es la vasoconstricción. Los vasos se contraen, hay menos cantidad de sangre pasando cerca de la piel, y pese a que la piel se enfría un poco, la temperatura en el interior del cuerpo se mantiene estable. También se ha visto que el alcohol, sobre todo en exceso, disminuye los reflejos, la percepción de la temperatura y disminuye la habilidad del cuerpo de temblar, que es otra forma de aumentar la temperatura corporal. Y aún peor si por sentir la piel caliente y eventualmente sudar, te desabrigas. El consumo de alcohol contribuye a enfriar el cuerpo en personas normales y empeora la hipotermia en personas con hipotermia. Así que ya lo saben, si tienen frío, abríguense y beban algo caliente. Calentar el estómago ayuda verdaderamente a aumentar la temperatura corporal interna. El alcohol, pese a que pueda hacer sentir calor en la piel, no ayuda a mantenerse caliente. Y una de las peores cosas que pueden hacer con alguien con hipotermia es darle alcohol. Esperamos que hayan aprendido y nos vemos en un próximo video.